Señores, nosotros vamos a continuar, recordaros que por supuesto vamos a tener pizarras, vamos a enumerar todas las labores de la prehistoria, vamos a hablar con Valerique, nos va a hablar hoy de prácticas sexuales en el mundo, cosas que a mucha gente, de verdad prácticas, que a mucha gente le puede sonar, que digan, por Dios, eso es una abominación, ¿cómo pueden esas gente hacer semejante práctica en quizá las antípodas de nuestro punto cardinal? Y va a ser así, hay gente que le puede parecer una abominación, pero para ti, para mí, lo que es, hay que desnaturalizar, la cosa hay que quitar ya el etnocentrismo que tenemos, que tenemos nada más el coco, lo que es una abominación lo será, lo que va a hablar Valerique, no, y no me mire con esa cara, abominación, he dicho, ese es el nivel que tenemos, que tú no llegas, que tú no nos alcanzas, Humberto te lo explica, asómate. Abominación, acción de abobinar, o sea, darle vuelta o enrosar una bobina. Por ejemplo, el hombre de las nieves es abominable, porque al tener el pelo largo, se le enrosa en la rama y se le abomina. El hombre de las nieves es abominable.